Las imágenes que van a ver a continuación pueden herir la sensibilidad de los que estén a dieta. Voy a hacer un reto de comida. Vuelve Casey Webb a lo grande. Vaya, a lo grande o nada. Exacto. Crónicas carnívoras. A partir de lunes a las 9. Nueva temporada en Mega.